¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Bueno, hoy vamos a hacer un maquillaje con productos nuevos, que por aquí ya he tenido bastantes productos nuevos. Así que vamos a empezar. Lo único que sí voy a cambiar va a ser algunas cosas. Y pues bueno chicas, como se ven ya tengo mis cejas hechas. Y lo primero que voy a usar va a ser este primer de la marca de Limp Cream. Creo que se llama. Creo que sí es de Limp Cream. Que saben que se las compré a Ulises. Entonces lo vamos a poner en nuestros ojitos. Y aquí lo voy a poner. La verdad cuando Ulises nos los enseñó y lo vi y lo probamos. Dije, se siente como bastante silicona. Muy, muy, muy bonito. Que, wow, me encantó. Wow. Déjenme decirles que ahorita que aquí lo tengo poniéndome en el ojo. Este, déjenme decirles que ahorita que me puse en este ojo siempre tengo, no sé, como que puntitos, ¿no? Pero ahorita no lo siento así. Lo siento muy, muy bien. Y vean, aquí tengo algo que he manchado en mi rostro. Quitármela de aquí. Así que, ay, bueno. Ustedes verán un video aparte el día de domingo. Pero bueno. Perdón, chicas. Todavía sigo con esta mendiga gripa. Las nuevas. Que te puedo decir que es esta paleta de Adara. Esta paleta que es de Hyuda. Tengo para las paletas de Hyudas nuevas. Este, no. Hyudas. Hyudas. Esta paleta de Hyuda. 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 Porque luego me regañan que les pronuncio mal. Pero quedo unos colores así como que para el día, para algo así. Entonces, pues vamos a jugar un poco de las tres. Así que, pues vamos a empezar. Déjenme ver esta paleta. Bueno. Como aquí no tengo para sellar el maquillaje. Voy a usar esta paleta de Hyudas. De Hyudas. Y, pues voy a usar este color que está aquí. Que es este. Que se llama Berry Mose. Berry Mose. Y lo voy a poner en mi párpado como sombra de transición. Y lo vamos a poner aquí en la sombra de transición. Vamos a ver cómo se trabajan las sombras sin sellar el primer. Porque eso también. Mucha gente no le gusta sellar el primer. Entonces vamos a ver cómo se trabajan estas sombras. Déjenme contarles que esta sombra me quedé guau. Aquí se ve como color este cafecito. Y vean, así como que cafecito. Pero en el párpado muy bien. Bueno, en el párpado, bueno, en los ojos se ve como otro colorcito como que duraznito. Muy, muy satín. Muy, muy. Se ve muy diferente. La verdad sí se ve diferente. Pero eso me agrada muchísimo porque no le está dando el color como que muy, muy cafe, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí. Y, pues bueno, chicas. Sí, suelta bastante, bastante polvo. Voy a agarrar la de Giuda. Que es esta. Y voy a agarrar el color que está aquí. Que me gustó es este color. Me gustó este color. Vamos a hacer un color muy, muy diamante. Son colores rosas. Así que vamos a ponerla en la parte de aquí. Y aquí. Vamos a ponerla en la parte de aquí. Vamos con el otro ojo. Voy a agarrar otra brochita. Que va a ser como que de punta del lápiz. Y voy a agarrar un color cafecito. Voy a agarrar ahora el de Adara. Y voy a agarrar este color que está aquí. Que es este. Este colorcito. Este es en el... Este es el... ¿Seis? No, es el cuatro. Es este... Love and... Love and... Algo así se llama. Bueno, es el cuatro. Voy a agarrar este. Y lo voy a poner en la parte de aquí. Y lo voy a meter como en C. Para que se vea bien. Siempre quedó cómodo. No lo quiero tan fuerte. Pero... Si quede algo. O sea, que le doy un poquito de profundidad a mi ojo. Aquí, ¿no? Este color que está aquí. Y lo voy a poner en el párpado móvil. Muy bien. Para que se vea súper bien el párpado. Creo que los estoy tapando. Lo voy a poner en el párpado móvil. y en la parte de aquí atrás voy a usar este doradito que está aquí y lo voy a poner en el hueso de la ceja para que resalte un poquito que va a ser en esta parte de aquí y la brocha pero la voy a poner con el negro creo que estas sombras satinadas siempre hay que ponerlas con el dedo porque si las ponemos con la brocha casi no pimienta nada y luego decimos que no pimienta nada entonces esas se las ponemos aquí y lo más divertido y glamuroso va a ser es que donde están aquí están voy a usar estas sombras líquidas de Linkrum ustedes las van a ver en un video después o a lo mejor las van a estar viendo este es otro producto nuevo entonces vamos a usar como delineador los voy a usar como delineador ahora para que se vea muy bonito y se vea diferente algo muy diferente en nuestros ojos así que vamos a usarlo y se vea muy bonito 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 la compré con Ulises es en el tono 4 y luego empiezan a decir que mi base está súper clara o cualquier cosa porque ese día que yo les dije en el video de compras ese día iba sin maquillaje entonces pues la medimos bueno la medimos la pulgé en mi rostro en mi rostro y la puse en mi pecho y quedaba bien entonces era como que el tono ¿no? pero como saben aquí siempre en la cámara se comen los colores entonces trato, trato, trato de que las bases se den como que al color voy a usar mi polvo de citricolor que saben que ahorita es el que está y porque ya se va a acabar también ya le vamos a dar las últimas y ya le vamos a decir bye bye también así que vamos a sellar esto mmmm que va a ser de esta me gusta como se ve mi canita así que está súper bien y aparte pues como saben ya no tiene tantas ojeras tantas ojeras entonces pues ya este y aquí ya me sellé le voy a rizar las pestañas voy a rizarme las pestañas y voy a usar estas pestañas quiero usar estas que no sé cuándo usarlas estas son muy dramáticas no, no quiero dramáticas voy a usar estas que son de Jura son unas muy sencillitas y aquí las tengo este así que aquí se les voy a poner rápido porque saben que yo con las pestañas soy un caos y y Gracias por ver el video. Aquí tengo dos, uno para las pestañas inferiores y este para las cejas. Este es color café oscuro y este es en el tono negro. Entonces este del tono negro lo voy a usar en la parte que es en mis pestañas chiquitas porque vean el cepillo está súper delgadito y aparte está chiquito. Entonces esto me ayuda mucho a que ponga esta parte de aquí, este más como que más definidas porque saben que cuando pinto o cuando me las maquillo con el cepillo grande de la máscara de pestañas me cuesta mucho trabajo y siempre es algo manchada. Entonces este me va a ayudar muchísimo, aunque este también no me macho, pero ya no es mucho sino que este me va a ayudar mucho a peinarla. Entonces esta es muy muy buena. Piloncillo y lo voy a usar como contorno en el rostro porque este me va a ayudar muchísimo para contornear el rostro. Así que porque está muy sutil. Me va a ayudar muchísimo aquí y en la palca de aquí y en mi frente. Voy a agarrar el tono rosa que es este, igual de Bisú y lo voy a poner en mis mejillas para que se vean mejor mis mejillas rosaditas, algo natural. Voy a usar el iluminador. Lo que se sigue, como les dije, clicándome en tus pestañas. Y voy a usar este que es de la marca de Clean Color y voy a usar este. Dijen, voy a escaparlos. Vean los colores, están súper bonitos y no sé cuál usar. Voy a usar este moradito, ya que mi delineado es como morado holográfico. Entonces vamos a usar este. Y lo voy a poner en la parte de aquí. Vean cómo se ve, me encantó cómo se ve, se ve súper hermoso. Vean cómo se ve, se ve bonito, me gusta cómo se ve. Aparte no se ve ahí como que morado, morado, morado. O sea, se ve como que más natural. Entonces aquí vamos a ponerlo. Un poco aquí, un poco acá abajo. Sigue secando mis pestañas. Voy a agarrar el color que está, este que agarramos para hacer nuestra otra sombra. Y lo voy a poner en la parte de abajo de las pestañas. Me va a ayudar muchísimo. A combinar los colores. Vean. Y voy a agarrar mi primera paleta, que fue esta. Y voy a agarrar el caldecito que agarramos, que fue este. Igual para la misma brocha, porque lo vamos a difuminar muy bien con ella. Entonces vamos a ponerlo. Para que se vea un desagrado muy bonito. Muy bien. Ahora voy a retocar un poco las pestañas. Y voy a ponerle máscara de pestañas en la parte de las pestañas, junto con las pestañas postistas. Entonces, vamos a ponerla. Vamos a ponerla. Y ahora en los labios voy a usar un color nude. Este es de Colourpop. No me digan el tono, porque no me lo sé. Pero es este. Es un color... Es como rosa palo. Este es el maquillaje. ¿Qué tal les pareció? Está súper bonito. Entonces, espero que te haya gustado este video. Ya se puede decir, regálame un manito arriba. Y no te olvides de suscribirte en la parte de aquí abajo, donde dice suscribirte y darle like para este video. Y pues bueno, chicas, te invito también a que compartas, para que más gente venga, se suscriba, me comente, cumple. Entonces, ¿cómo usarías este maquillaje? Yo lo usaría como que el diario, no sé, cuando se me aloque la loquera. Y lo usaría para un elemento, para algo así, como que muy llamativo. Me gustaron estas sombritas. Vean la sombra. Se ve súper bonita. El cló me gustó. Me gustó el iluminador. El morado. Voy a seguir trabajando con los más colores. Ya saben, me gustó muchísimo. Y pues bueno, chicas, espero que te haya gustado este video. Si fue así, regálame un manito arriba. Y no te olvides de suscribirte en la parte de aquí abajo. También en la cajita de información te dejo mis redes sociales, para que por ahí nos sigamos y nos comunicamos. También te quiero agradecer mucho por suscribirte, ver este video. Y recuerda que hay videos todos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Hoy cambiamos el horario. Así que te mando un beso enorme donde quiera que estés. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.